Ya os he hablado muchas veces que una de las cuestiones importantes en vuestra vida es que tenéis que cambiar los hábitos de hacer regalos. Hacer regalos racionados para la cocina, fuera corbatas, más poquitas más de sartenes y accesorios para cocinar. A ver qué encontramos aquí. Hemos utilizado muchas cosas de aquí, fijaos qué regalos, ¿no? Para hacer puré de patata. Qué facilito. Los modernos pasapurés. Hemos utilizado mandolina, que hemos cortado patatas finitas, no sé si os acordáis del puerro de patata. El puerro hecho con patata. Hemos utilizado también, no de piñas, pero sí de manzana. De escorazonadores, que ahí los tenemos. Bueno, nuestro centri jugador, por favor, secadme, secadme las entragadas. Y esto es lo que estaba buscando. Esto es lo que estaba buscando. ¿Veis ahí la yema de huevo? Eso es lo que habitualmente me habéis visto hacer con la mano. Cascar el huevo con la mano. Pues esto lo hace este cacharro. Este aparatito. Y una vez dentro, con la clara, que ya lo veremos luego, podremos hacer merengues, hacer nuestras pastas de tortitas y un montón de cosas. Me lo llevo. Esta es mi compra de hoy. Fácil, ¿eh? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no. Reden aquí, pero lo llevo ahora. Gracias.